Hola, en esta presentación os hablaré de los espacios de configuración de trabajo y de tarea de un robot. Se trata de diferentes espacios en los que podemos trabajar y diferenciarlos es importante para poder entender posteriormente conceptos más avanzados que típicamente están relacionados con la planificación de movimientos por ejemplo. Los objetivos de la presentación son por un lado diferenciar entre los espacios o entre este tipo de espacios así como mostrar varios ejemplos con los espacios de configuración de trabajo de diferentes tipos de robots. También veremos ejemplos de robots con diferentes tareas y analizaremos las dimensiones de todos estos espacios. Finalmente introduciremos los conceptos de redundancia y espacio nulo. El espacio de configuración de un robot es el espacio con todas las posibles configuraciones que puede alcanzar el robot, es decir, son todos aquellos valores que pueden tomar las articulaciones del robot. En inglés este espacio se conoce como el C space y aquí nos referiremos a él como la letra C. La configuración de un robot representa la parametrización mínima que nos permite definir la posición y orientación del robot de forma unívoca. Por tanto nos referiremos a la letra Q como el vector de coordenadas generalizadas que pertenece a C. Las articulaciones de revolución implican un espacio de configuración del tipo S1, es decir, esférico, y se representa con valores comprendidos nuevamente entre cero y dos pi. Si bien algunas articulaciones pueden tener ciertas limitaciones y su rango puede ser menor. Por otro lado las articulaciones prismáticas implican que se mueven en el espacio R1 y por tanto toman valores reales, ya sea positivos o negativos. Como he mencionado previamente el espacio de configuración del robot se usa mucho en la planificación de movimientos principalmente porque el robot puede ser tratado como si fuera un punto con el vector de coordenadas generalizadas. Bueno, esto es un concepto avanzado que aquí no vamos a incidir en él. Por otro lado, el espacio de trabajo del robot es un conjunto de poses, es decir, posiciones y orientaciones que el efecto final puede alcanzar. Es muy importante conocer este espacio de trabajo ya que sólo podrá realizar movimientos dentro de él. El problema es que su tamaño y forma dependen del tipo de articulaciones, la longitud de los eslabones, la herramienta usada, entre otras cosas y su cálculo no es sencillo. Muchos fabricantes proporcionan simples diagramas que representan el alcance que puede tener la muñeca de un robot, pero no consideran ni la orientación ni la longitud de la herramienta y, como he comentado, cambiará en función también de la herramienta. Este diagrama que proporcionan los fabricantes es, en la mayoría de las ocasiones, indicativo de las zonas donde puede el robot trabajar. Obviamente, el programa que controla el robot, el robot industrial y que se encarga de coordinar sus movimientos, sí que tendrá en cuenta si el robot puede alcanzar un punto o no antes de poder aplicarlo. Bien, para el caso de un robot que se mueve en el espacio 3D, el espacio de trabajo es siempre un subespacio del espacio R3-S3, correspondiente a las tres parables de posición y a las tres de orientación. Mientras que si estamos hablando de un robot coplanar, el espacio de trabajo es siempre un subespacio de R2-S1. Aquí mostramos el espacio de trabajo del robot IRB-140. El cálculo de estos espacios es importante para conocer si la posición y orientación que debe alcanzar el robot es factible o no. Para el primero de los casos, se trata del espacio de trabajo que puede alcanzar el efector final sin colisionar con el suelo ni consigo mismo, ni superar tampoco los límites de las articulaciones, pero no incluye la herramienta. Mientras que en el segundo caso, el espacio de trabajo que he calculado es el que incluye en este caso la herramienta que veis que es una especie de pinza con dedos. Como es de esperar y tal como se puede apreciar, el espacio de trabajo es más reducido cuando lógicamente incorporamos la herramienta, ya que las posibilidades de colisionar consigo mismo o con el suelo son mayores. Otro concepto diferente es el espacio de la tarea del robot, que siempre es un subespacio del espacio de trabajo y que define el conjunto de posiciones y orientaciones que el robot debe alcanzar, no las que puede sino las que debe alcanzar, según la tarea que tenga que realizar. Un requisito importante es que las dimensiones del espacio de configuración sean lógicamente mayores o iguales que las dimensiones de la tarea, ya que de lo contrario el robot no podrá cumplir con esta tarea. A continuación analizaremos los diferentes tipos de robots y las dimensiones de los espacios de configuración, trabajo y tarea de cada uno de estos robots. Para el caso, por ejemplo, del robot coplanar RRR, la dimensión del espacio de configuración es tres, al igual que la del espacio de trabajo. Sin embargo, el espacio de configuración es un subespacio de S3, mientras que como he comentado anteriormente, el espacio de trabajo es un subespacio de R2, S1. El vector de coordenadas generalizadas Q es un vector de dimensión tres que queda definido por los valores de los ángulos de sus articulaciones. Con este robot podemos realizar dos tipos de tareas principalmente, tareas de posicionamiento con orientación o simplemente tareas de posicionamiento. Según la tarea a realizar, las dimensiones del espacio de la tarea es tres o dos respectivamente. Por ejemplo, si realizamos una tarea de posicionamiento, al tener tres grados de libertad significa que son múltiples configuraciones las que pueden cumplir con esta tarea. Esto es algo que veremos o mencionaremos al final de la presentación. Para el caso de un robot con seis grados de libertad, muestro las dimensiones y la topología de los espacios de configuración y de trabajo. El espacio de configuración es un subespacio de S6. En esta ocasión, su vector de coordenadas generalizadas tiene seis dimensiones, con los valores de los ángulos de las seis articulaciones. Con este robot se pueden realizar típicamente tareas de posicionamiento, lo que implica que el espacio de tarea, en este caso, sería de dimensión tres. También se pueden realizar tareas de posicionamiento con una orientación final, por ejemplo, para colocar un componente y orientarlo. En este caso, la tarea sería de dimensión cuatro o, de forma general, se podrían realizar tareas de posicionamiento y orientación en las tres dimensiones. Por tanto, implica que la tarea tiene una dimensión seis. El espacio de configuración de un robot SCARA es un subespacio de S3R1, porque tiene tres articulaciones de revolución y una prismática. La dimensión del vector de coordenadas generalizado es cuatro, tres correspondientes a las angulares y una correspondiente a la coordenada de desplazamiento. Con el robot SCARA podemos realizar tareas de dimensión tres para el posicionamiento de componentes o de posición y orientación, lo que implica una dimensión, en este caso, de una tarea de dimensión cuatro. Observad que el espacio de trabajo es, en este caso, R3S1, al igual que lo era, que lo es cuando realizamos una tarea de posicionamiento y orientación. Aquí mostramos el caso de un robot delta con cuatro grados de libertad. El espacio de configuraciones de este robot, en este caso, es un robot definido en S4, porque dispone de cuatro articulaciones, las cuatro de revolución. Y, por tanto, lógicamente, también se trata de un vector, el vector de coordenadas generalizado es un vector de dimensión cuatro. El espacio de trabajo es el mismo, en este caso, que el del SCARA. Y también, de forma similar, puede realizar los mismo tipo de tareas, de posicionamiento o posicionamiento y orientación. Para finalizar con esta serie de ejemplos, mostramos el espacio de configuración, trabajo y tarea de un robot cartesiano. Todos ellos son subespacios, en este caso, de R3. Su configuración queda definida con un vector con tres números reales correspondientes a los desplazamientos y que afectan directamente a la posición del efecto final. Bien, pues para finalizar la presentación quisiera introducir también un concepto asociado a los espacios de configuración y tarea de un robot. Si un robot tiene n grados de libertad y la dimensión del espacio de la tarea es m, entonces p son los grados de redundancia que tiene el robot, que si es mayor que cero implicará que tiene múltiples configuraciones para poder cumplir con esta tarea. En este caso, decimos que el robot es redundante. Otro concepto asociado a la redundancia es el espacio nulo de la tarea, que es el espacio en el que no importa qué valores escojamos para las articulaciones que éstas no afectarán a la tarea principal. Es precisamente en este espacio nulo en el que podemos escoger entre las múltiples configuraciones que el robot redundante puede cumplir con la misma tarea. Pudiendo, por ejemplo, seleccionar aquella configuración que sea más natural, por ejemplo, que esté más lejos de los límites de las articulaciones. En la figura observamos precisamente cómo diferentes tareas pueden ser realizadas con múltiples configuraciones gracias a esta redundancia. Bien, pues en este vídeo he explicado conceptos frecuentemente utilizados en robótica como son el espacio de configuración, de trabajo y de tarea de un robot. Muchas gracias.